¡Hola a todos chavales! Soy KevLaderRoxxon y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Kingdom Hearts Xenon Memories en español para Game Boy Advance. En el último episodio, en el último episodio, a ver que recuerde que hicimos, nos enfrentamos a nuestro amante Riku y vimos que se tienen mucho amor sobre Riku, que se quieren, que se quieren mucho y a lo mejor en este capítulo vemos un poquito de ella hoy y se dan así por detrás, por detrás como a ellos les gusta. En fin, luchamos contra Riku, que parece que se le ha ido a la cabeza y no quiere saber nada de nosotros y nos odia. Vamos a luchar un poco y nada, empezamos un nuevo mundo, que es Alicia... no, Alicia no, que me pase hoy, en serio. Iba a decir Alicia en el País de las Maravillas, sí, claro. Vestimos a Peter Pan con una peluca rubia y ya tenemos Alicia en el País de las Maravillas. Estamos en Nunca Jamás, eh, se me va en la cabeza. Es que acabo de tener un examen y se me ha ido la cabeza, acabo de ir a la casa. Pero bueno. Bueno, vamos a... que tengo que hacer las tres puertas hoy, vamos a avanzar y ya está. Esta no era, me habíamos dicho, seguramente sea esta de aquí, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos para allá y ya está. Ah, por cierto, he cambiado, que antes estaba entrenando un poquito, antes de empezar el capítulo, y me he encontrado un Electro 7 y he dicho, pues, me he quitado los pilos y me he puesto dos Electros. Y así mejor, porque así el Electro no es una bola de fuego que va recta y siempre falla. Da en una zona y casi que mejor. Para mí, mucho mejor. ¡Ah! ¡Quiere hacerme cosas! Me siguen los sin corazones, no sé por qué. Me quieren hacer... me quieren demasiado. Han visto que tengo una llave espada muy grande y... y claro, y se las mete en la mente y no pueden evitarlo. Voy a dejar de decir tonterías y vamos a avanzar ya. ¿Tú tienes algo? ¿No? Muy bien, ¿no? Sí, hay que avanzar. Por aquí. Os dije que iba a salir directamente de la puerta. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Ni de coña, macho. Os dije que iba a salir directamente de la puerta de... la primera puerta, pero bueno, me ha dado un poco de preeza. Digo, voy a grabarlo y ya está. Se me ralentiza el juego. Y yo no sé por qué. Venga. Se me ha ralentizado yo un momento. Espero que no se haya notado mucho, pero... Es lo que pasa cuando tienes un ordenador antiguo. En fin. Vamos para arriba. Menos mal. Casi me pilla el sin corazón, ¿eh? No me ha pillado de milagro. Una de seis, una de seis, una de seis. Vamos a un cofrecito. Que me gusta abrir cofres a mí. Tengo ansia de cofre. ¡Ansia de cofre! Esto no tiene nada. Maldita sea. A ver. Has aprendido televiaje. Muy bien. Ahora sola se teletransporta, ¿sabes? Es Son Goku. Oye, aquí no es para mirarlo. He estado... Ni no, ni no, ni no, ni no. Televiaje. Televiaje. Pa' televiaje el que te voy a meter yo con la mano abierta. Televiaje. Reaparecerás tras el enemigo seleccionado. Quedando este aturdido un tiempo. Cualquier naipa mágico, cualquier naipa mágico. Y Peter Pan. Peter Pan. O también paro, aero y cualquier naipa objeto. Pues... Me la suda bastante. Eh, no quiero marcarme un Son Goku. Uy, hemos encontrado este sitio. Uh, bien. Era aquí, era aquí. Menos mal, menos mal, menos mal. Vamos a ver una que tenga repetida. No tengo ninguna repetida. En fin, que... Vamos pa'lante. Soy yo. Todos los camarotes empiezan a parecer iguales. A lo mejor estamos andando en círculos. Pues menuda ayuda. Creo que le has ofendido, Donald. Campanilla. Campanilla, ¿qué haces? Se supone que los piratas no deberían seguirte. Atrás, piratas. Será la última pelea de vuestra vida. No seas mal educado. No somos piratas. Estamos aquí porque... Porque... Porque estamos aquí. ¿Por qué estáis aquí? Yo quiero saberlo. ¿Por qué estamos aquí, Shorra? ¿Y por qué lo tengo que saber yo, Donald? Goofy, ¿qué crees tú? Le vas a preguntar al más inteligente del grupo, ¿sabes? Uy, ni idea. Vale, vale. Tengo una idea. Shorra, Donald y Goofy. No sé si. Unos piratas no se perderían en su propio barco. Y tenéis una pinta curiosa. Os está llamando... Os está llamando así tontos por la cara. Pero bueno, no pasa nada. Os lo podéis tomar a bien. Ya empezamos. Espera, si queréis que éramos piratas... Esto debe ser un barco pirata. Yo nada más que he entrado al barco, lo he visto... Principalmente por las banderas y las calaveras. Y los barriles y los cañones. He visto que era un barco pirata. Si ha tardado tanto en darte cuenta, eso era la verdad. Era un poco, ¿cómo se dice así? Finamente, cortito. Un poco cortito. Un poco solo, ¿eh? Un poco. Exacto, estáis atrapados en el navío del famoso Capitán Garfio. Que no lo conoce ni su madre. Pues si nosotros estamos atrapados, tú también lo estás. ¿Yo? No seas tonto. Nadie puede capturar a Peter Pan. A Peter Pan. No sé cómo decirlo. O decirlo con acento británico. No. Solo estoy disimulando hasta que pueda hacer mi jugada. ¿Eh? ¿Y qué jugada es eso? Los piratas han secuestrado a mi amigo Wendy. Tiene que estar en este barco. Pero no esperaba que hubiera tantos guardias. He enviado a Campanilla a buscar una salida. Pero solo os he encontrado a vosotros. Ya sé lo que Campanilla tenía en mente. Si armamos suficiente alboroto, podremos distraer a los piratas. Ahí a Campanilla ahí le ha dado un ataque de epilepsia. En vez de decir que sí con la cabeza, lo he hecho con todo el cuerpo. Graficazos, graficazos. Tiene este juego. Ahí va. Le ha seguido el pensamiento. ¿Qué os parece? Vamos a cooperar. Al menos hasta subir a cubierta. ¿Por qué no? Yo podría salvar a Wendy. Yo podría salvar a Wendy solo. Si quisiera. Pero a vosotros os viene mejor estar conmigo. ¿Qué creído es este tío? ¿Es que no tienes modales? Y por estas cosas es por las que Peter Pan me cayó un poco mal. Un poco bastante. Es un poco creído el chaval. Ahora tengo que ir abajo del todo. Que estaba aquí. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Vamos a ir rápido. ¡Ah! ¡Que viene, que viene! Por aquí. En este juego, Sora se pasa todo el día abriendo puertas. ¿Eh? Con la llave espada. Y luego me decís que no es cerrajero, ¿sabes? Luego me decís que no es cerrajero. Y yo os digo, sí, porque se pasa todo el día abriendo puertas. ¿Eh? Para ser de un héroe con un arma llamada llave espada a ser un cerrajero. Y ya está. Y que no sepa mal, porque es la verdad. Una cura, dos. Encuentro curas por todos los lados. Y... Pardí. Es que me sabe mal dejar ahí a uno solo. Y he dicho, venga. Vente pa' acá. Biri, 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 biri. Bara, 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 bara. Bueno, bueno. Nos queda este mundo y ya Hollow Bastion. Y ya... Ya sabéis que empieza ya todo lo gordo del juego. ¿Qué mal suena todo lo gordo? Si es que... Si es que parece que sea de pueblo. ¿Hablo de una manera? Venga. ¡Otro! Que sé que te ha gustado. Peter Pan, líala. Peter Pan, líala. Es un gitano, Peter Pan. Va metiendo navajazos a la gente. Se ha tirado media hora para meter cinco navajazos. Guay va. ¿Woofy le ha dado? ¿En serio? Espera, espera. Eso tengo que ponerlo en repetición, eh. No, no. No voy a ponerlo en repetición, pero estaría chulo. Te voy a poner la repetición de las mejores jugadas de Woofy. Vale, saqué, saqué. Es que quería darle al menú. Es que soy así de inútil. En fin, voy a hacer una cosita. Porque he quitado una cura. He tenido que quitar una cura y no me gusta. Así que... No te me ralentices, emulador. Me cago en la mar. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me quieres, emulador? Con lo que te quiero yo a ti. En fin, voy a añadir... La cura que he quitado. Porque... Porque sí, porque me gusta... Tener tres curas en el combate. Es que esta, como es una IP élite, ya sabéis que en cuanto la use se va a ir. Y eso, lo de la IP élite es que gastan menos, pero es que no los veo útiles. Para tres puntos prefiero que la carta se quede todo el rato y ya está. No desaparezca en cuanto la usas. En toda la batalla. Y ya está, pues no. En fin. Que me enrollo más que las persianas. Vamos a continuar. Una de nueve. Una de nueve, una de nueve. Es de las rojas, ya he usado muchas. Vamos a ver si por aquí tengo una de nueve. Sí, una. Ahí está. Peter, Peter Pan. Wendy, ¿estás bien? Vengo a rescatarte con mis tres ayudantes. ¿Cómo que sus tres ayudantes? Venga, vamos a explorar el país de nunca jamás. Nunca seremos mayores. Escucha, Peter. Tengo que decirte una cosa. Una cosa mal. He pronunciado mal. ¿Por qué he pronunciado mal? No sé por qué. Quiero volver a Londres. Pero, ¿qué dices? Quédate nunca jamás y siempre serás... Y serás siempre una niña. Siempre hay aventuras. Si vuelves a Londres, crecerás como los demás. Serás mayor y nunca más volveremos a vernos. Lo sé, Peter, pero quiero irme a casa. Te está mandando a la fría en zona así un poquito disimuladamente. Yo vengo a rescatarte y a ti te da igual si no vuelves a verme nunca. No, no lo entiendes. Como quieras. Y ya puesto, rescátate tú misma. Yo me largo. A ver si es que... Es que es muy egoísta Peter Pan y eso no me gusta. ¡Eh, un momento! ¡Se ha alargado! Peter. Es un caprichoso. ¿Qué hacemos ahora? Tengo una idea. ¿Por qué no pensamos algo cuando estemos encubiertos? Pues si vaya ahí, una idea. Pero tienes razón. Sigue acechándonos un gran peligro fuera. No se nos hace incómodo el que... Es que han querido hacer el... Como que... Mueven la pantalla hacia arriba y hacia abajo. Como el que es un barco y está flotando. Pero es que a mí es que me molesta. No sé. Me está todo el rato la pantalla arriba y abajo y eso a mí me molesta. Pero bueno. En serio que son muy tiquismiquis yo. Pero es que a mí me molesta. Wendy, tú quédate aquí. Intentaremos distraerlos. Vale, vale, entendido. Si te quedas, quizás Peter Kami Didi ahí vuelva. Y se van y dejan a la chica sola. Sí, muy bien. Muy bien, chicos. Sois unos verdaderos héroes. ¡Ah! Puntos Moguri. En serio. Siempre tengo una elección cada vez que veo puntos Moguri. Por aquí. Pues... No sé cuánto llevo de grabación. Creo que llevo 11 minutos o por ahí. Pues va. Cago en. No quería darle sin corazón. Bueno, da igual. Mira cómo te estoy petando el ano. Te estoy petando el ano. ¿Por qué hablo tan mal? Yo no lo sé. ¡Ay! ¡Ay, bandido! Me has dado con tu sable. Cuando grabo me da la sensación de que se me va mucho la cabeza, ¿verdad? Yo creo que sí. En fin. Bueno, nueva habilidad. Huracán. Hace volar por los aires a los enemigos, dañándolos y aturdiéndolos. Aero, gravedad, cualquier naipa de invocación. Pues tampoco lo voy a usar, sinceramente. Ay, he subido de nivel a lo que lo pienso. Es que me distraigo fácilmente. Es un problema que tengo desde pequeño. Se llama déficit de atención. Tú no te me escapas, punto mogulín. Me encanta este. Esto está chulo, ¿eh? Vale, va. Ya paro. Una de uno. Como no tenga de uno. Como no tenga de uno, nos vamos a reír, ¿verdad? Tengo de uno. Me da igual. Lo siento, voy a usar esta. Es que no me apetece ponerme a luchar ahora. Pues vamos ya a acabar el mundo. Por fin hemos salido. Ahí estáis, granujas. Voy a poner el acento francés al Capitán Garfio. Os enseñaré a ir de polizones en la nave del Capitán Garfio. Amigos de Peter Pan, supongo. Es que no sé, me apetecía poner el acento francés. ¿Se llama sus amigos? Pues él no parecía opinar lo mismo. Sí, nos ha dejado plantados. Incluso ha pasado de Wendy. ¿Están haciéndole el vacío al Capitán Garfio? Soy yo. No he terminado de hablar. ¿Cómo os hais ignorarme y mugmugar a mis espaldas? ¿Vocosos acbajes? Estáis confabulados con Peter Pan. ¿Seguro? ¿Qué lo veis? Se me ha pasado de él. Si tú lo dices, ¿cuál es el caso? ¿Vas a dejar que nos bajemos del barco? Y Wendy se viene con nosotros. ¿Vasquisiega es polizones? ¿Cuándo vosotros vais, Garfio viene? ¿Desde cuándo Garfio es chenoa? Es cuando tú vas y yo vengo de allí, ¿no? Muy bien, Garfio. Ahí va. ¿Qué tiene a Wendy? ¡Chan, chan, chan! ¡Wendy! A la menor tontería, Wendy se baña con los tiburones. No serás capaz. Créame, prefiero no hacerlo. Además, lo necesito para pescar a ese maldito Peter Pan. Pues tendré que morderle al anzuelo, viejo tiburón. ¡Peter! Aquí estoy, Garfio. ¿Me echabas de menos? ¡Río insolente! Hoy me lo has pagado por lo de mi mano. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué te caes, Garfio? Me has humillado por última vez, Pan. ¡Os pasaré a todos por el cuchillo! ¡Ah, se me cansa, se me cansa! ¡No, no sé! ¡Ah, ah, ah! Es que viene el Capitán Garfio. Es súper gay este hombre. Míralo, si es que... Mira qué andares tiene. En tu cara. A mí el Capitán Garfio me suele costar, ¿eh? A mí me ha matado alguna vez que otra, ¿eh? Cuando lucha contra él. Parece fácil. Voy a esperar a que use su ataque. Y ahora gozasca. Ah, no, pues no. Odio que se mueva la pantalla. Ven aquí, Garfio. En tu cara. Buen trabajo, Sora. Cuidado, Sora. Ahora que se ha quedado sin Naipers. ¡Vamos! Ah, no, vale. Ya los han recuperado. ¿Cómo los han recuperado tan rápido? Venga, ven aquí. Ya me ha quedado poco, ya. Venga. Buah. Ese es el ataque que a mí me suele matar. Es que... Es que me... Lo ves, te pillas en ceros y... Y ese ataque te destroza el alma. En fin. No me ha costado tanto como yo pensaba. Es un poco inútil, en realidad. ¡Buah! ¡Súper ralentización! Me da una súper ralentización. Gracias, Peter. Te debemos una. Bueno, pensé en dejarles controlar la situación. Pero no podía quedarme quieto cuando la cosa se puso fea. Aunque creo que... Os he subestimado. Lo habéis hecho genial. Wendy, respecto a Londres, seguro que no vas a cambiar de idea. Peter, lo siento, pero quiero volver a casa. Me lo temío. Todos se hacen mayores. Y los mayores olvidan. Primero olvidarás lo que es ser niña. Y luego te olvidarás de mí. ¿Cómo puedes decir eso, Peter? Yo nunca jamás... Yo nunca jamás... Me olvidaré de ti. Nunca jamás. ¿Es un juego de palabras? Nunca jamás, ¿no? El país dice, nunca jamás. Y dice, yo nunca jamás. No sé si es un juego de palabras o... O no. Claro. Eso es lo que piensas ahora. Pero cuando intentes recordarme, no podrás. Lo olvidarás. Poco a poco. Recuerda, recuerdo. Y cuando seas mayor, no te quedará ni uno solo. No digas eso. Ya poner la música bonita del juego. Para cuando solo hace sus reflexiones. Los recuerdos, incluso los importantes, no vienen siempre que queremos. Pero eso no significa que los hayas perdido. Más bien, es como si durmiera. Quiño Aventus. Nada. No he dicho nada, ¿eh? Y cuando surge algo de... Algo que despierta la memoria. ¿Te acuerdas de todo? Los recuerdos que se graban en el corazón nunca desaparecen. Estoy seguro. Tienes razón, Peter. Nunca, ¿eh? Tiene gracia. Se supone que los adultos no pueden verme. Pero me da que vosotros sois un poco distintos. Pero Sora no es un adulto. Y Donald y Goofy son animales. No entiendo esa afirmación. Pero bueno. Muy bien, Sora. Si tú dices que volveremos a vernos, yo te creo. Ya sé por qué se me ralentiza el mundo. Y es por el maldito balanceo del barco. Y se me ralentiza por eso. Es que pasa, mi ordenador es muy malo, ¿vale? ¡Ay, Peter! Vámonos, Wendy. Londres nos espera. Adiós, Sora. Estaré esperando a ver cómo eres de mayor. ¿Qué pasa, campanilla? Un poquito de polvo de hada para colocarnos. Muchas gracias. Hace tiempo que no me colocaba así de bien. Debe ser un regalo de Peter. Puede que al final no sea tan engobista. Ay, mi madre. Perdón. Y le ha llovido un muro encima. ¿Otro regalo de Peter? ¿A qué ha venido eso? ¿Qué? Ha matado a Donald de un mogurillazo. Es que no me acordaba de esta escena. Es que me ha matado de risa, en serio. Bueno, has conseguido la campanilla. Perdón, ¿eh? Ay, en serio. Es que es muy bueno, ¿eh? Es que ha caído de la nada. En un frame, en un segundo ha hecho ¡pam! Y ya está. En fin. Vamos a subir esta escalera. Vamos a guardar. Y vamos a dejar el capítulo. Vamos a dejar el capítulo. Es que ya después de lo que ha pasado con Donald, ya me he descentrado. Y seguiré un poco, pero es que ya no puedo. Ya tengo la mente en otro lado. En fin. Vamos a dejar aquí el episodio. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Si queréis darle a like y comentad. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.